Perdón, diputado, Verónica Mercado, creo. Ah, bueno, está bien. Bien, perdón. Señor Presidente, muchísimas gracias, pero la verdad no me parece que en 5 minutos de tiempo compartido podamos, 3 legisladores de este bloque, hablar. Yo tengo que hablar del proyecto y hay una serie de consideraciones que tienen que ver con el tema en general. Mire, mientras nosotros estamos acá en el Congreso recorriendo los portales digitales, la prensa titula que se discuten las tarifas, pero el oficialismo está trabando los cambios. Por otro lado, el Presidente Macri está ratificando la política tarifaria de su gobierno y, por otra parte, otro medio titula que para Macri la única opción es el tarifazo. Entonces, yo lo que me pregunto, señor Presidente, nosotros, enmarañados en esta cuestión de vericuetos reglamentarios, en esta correlación de fuerzas que nos lleva a hablar entre nosotros y terminar votando para que no se traten los proyectos, lo único que estamos haciendo es volviendo a dar la espalda al pueblo argentino que sigue reclamando sin que sus representantes se hagan cargo de llevarles resultados a la gente. Yo he presentado un proyecto que busca crear un régimen de acceso igualitario a los sectores más vulnerables, a los jubilados, a los pensionados, a los pensionados que han sido excombatientes de Malvinas, a los trabajadores del régimen de trabajadores de casas particulares, a los electros dependientes, porque, mire, la gente ya no puede comer, salir a buscar trabajo, pagar las tarifas, pagar los medicamentos. Entre los jubilados, que son los adultos mayores de este país, el impacto de esta escalada tarifaria es cada vez más, pero más grave. Entonces, yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe por qué ha bajado hoy el oficialismo? ¿Por qué han conseguido con esta maniobra volver a ganar tiempo? Es lo único que hacen. Nosotros vamos a salir de este Congreso sin llevarle respuestas a los argentinos una vez más. Yo no voy a hablar de mi proyecto. Yo voy a volver a apostar a la buena fe de quienes integramos este Congreso de la Nación, para que efectivamente la semana que viene los proyectos se traten en comisiones como corresponde, nos sentemos a dar un debate serio, asumamos las responsabilidades que tenemos y hagamos las cosas como tenemos que hacerlas, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.